y también nominado a los premios vamos a preguntarle eso y mucho, mucho más pero, pero, pero en el comienzo recibimos al gran actor director, productor reconocido por todos no hay actor que haya venido acá que no haya dicho mi maestro fue el señor Ángel Quintela un aplauso, bienvenido muy bien, muy bien Néstor bueno, gracias por venir no, gracias por invitarme bueno, ultimando detalles para un estreno exactamente, mañana 30 de septiembre en la sala de teatro del Espacio Mariño de la Biblioteca Mariño vamos a reestrenar en realidad esta obra de Carlos Schoedler que se llama Los Perros Los Perros, sí ya la hicimos en años anteriores lo que pasa es que uno de los actores se fue de la ciudad y bueno, nos quedamos sin un actor y buscamos un reemplazo y ahora lo estamos logrando y mañana vamos subimos al escenario a las 21, 30 horas en Santa Fe 847 el Espacio Mariño bueno, contame de qué se tratan Los Perros Los Perros fue escrita por Carlitos Schoeder que fue mi maestro también en el año 1982 fíjate las fechas ¿no es cierto? sí y está ambientada en el año en esa época en el año 1978 79 sí en el interior de la provincia del Chaco en el digamos en la en la zona donde se cosecha el algodón y ahí se desarrolla esta esta especie de tragicomedia donde suceden hechos que uno puede asociarlos así subrepticiamente digamos a cómo se vivía en esa época donde tres perreros están de cacería digamos y acá ahí se sucede toda la la trama de esta historia donde bueno esto de que la falta de de libertad de esa época y la persecución y esas y esas cosas que sucedían acá se ponen de manifiesto contados a través de una metáfora digamos obviamente este y la apuesta está es más adaptada a los tiempos de ahora porque Carlitos cuando lo escribió te imaginas en 1982 eran otras había otro tipo de escenografía otro tipo de lenguaje el lenguaje lo consumimos bastante pero lo que modernizamos entre comillas sería la apuesta por ahí hay una referencia de la actualidad viste que siempre hay hay referencia de la actualidad lógicamente sí hay que ayornarse a los hay que ayornarse a los tiempos que estamos corriendo sí claro en ese sentido tuvimos que hacer algunos toquecitos al texto pero mínimos ¿no? simplemente para ubicar más al público para estar más en onda con los con los tiempos actuales bueno Ángel y además de esto ¿cómo viene tu año? mira con mucho trabajo ya estamos casi finalizando en dos meses más increíble ya te voy a empezar a preguntar por el balance sí casi casi por el balance este mira con mucho trabajo como profesor como docente del profesor de teatro también mis clases particulares y bueno este el teatro estamos trayendo con el grupo del Guarán como siempre con con Sergio Nis variaciones Meyerhol que es donde donde yo hago la asistencia en realidad en esa obra la dirige Sergio y después trabajando con los perros que estamos llegando al final y al último digamos para cerrar queremos hacer una especie de 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 cierre entre todas las salas un cierre de temporada una especie de festival o algo así entre las tres salas independientes que hay acá en en la ciudad de Corrientes y con los perros bueno te decía como empezamos mañana y después tendremos dos o tres funciones más que estamos buscando fechas y buscando lugares creo que en Resistencia ya tenemos una confirmación para el 11 de noviembre en la sala 88 y en la sala Amariño creo que una más bueno el otro día hablamos con Javier de Tamoso que inaugura la semana que viene un espacio una galería de arte orto galería de arte se llama por España entre 3 de abril y Rivadavia y nos contaba que va a tener un teatrito ah mirá no sabía muy bien un pequeño teatrito digamos este con obviamente con el escenario y dentro de todos los espacios de la galería va a estar ese lugar así que seguramente un lugar un espacio más un lugar más para tenerlo en cuenta es lo que yo le decía mirá justamente por lo que hablo con los actores los directores siempre es un problema un problema en otras salas en otras salas disponibles yo hablaba con quien le preguntaba ah con Rocío Curás que me decía que ellos ya tienen programación hasta marzo del año que viene en el flotante claro claro en la sala mariño también lo que pasa es que a veces se caen obras o pasan algo y uno tiene que ir reemplazando claro claro pero fijate vos la la dificultad que tienen y a propósito de eso te pregunto esta semana hubo una marcha creo que ya la segunda o tercera del movimiento cultural en contra de lo que denominan un apagón cultural o acerca de la incertidumbre de lo que puede pasar con un eventual cambio de gobierno de gestión con algunas ideas que se están escuchando de cerrar el Ministerio de Cultura Inca INC INC organismo que tiene que ver con con la actividad cultural ¿qué opinión tenés al respecto? Sí bueno obviamente que estamos de acuerdo todos los artistas independientes en que no podemos ceder a derechos ya conquistados después de muchas luchas nosotros venimos luchando por la ley nacional de teatro desde los 70 y bueno después se sancionó la ley nacional de teatro y en virtud de eso se crea el Instituto Nacional de Teatro que vos has sido acá representante yo estuve en el primer directorio del Consejo del Instituto Nacional del Teatro el primero de 1998 a 2006 estuve y entonces bueno uno viendo todo lo que se logró a través en el caso concreto del teatro a través del instituto y la ley internacional 24.800 hoy viendo concretamente no es suponiendo sino que concretamente en peligro la continuidad de una política cultural que pueda llegar a todos y que dé a los artistas que asegure su derecho a seguir trabajando y produciendo bueno nos ponemos en alerta para para que esto que lo que el candidato o quienes vayan a ser los próximos gobernantes nos garanticen o tomen conciencia de que tienen que garantizar la legalidad tienen que garantizar que se cumplan las leyes sobre todo del arte y de la cultura porque si nos ponemos a pensar muy pocos de los candidatos hablan de la cultura hablan del arte casi ninguno casi ninguno o sea en eso no forma parte del arte ninguno se sienta y habla de la cultura de la educación del arte que da mucho trabajo y que genera mucha personalidad a los países nosotros tenemos una cultura muy nuestra en cada región en la región NEA en la región NOA y en el teatro particularmente está tomando identidad cada región están surgiendo autores están surgiendo directores y actores que no queremos que su trabajo se vea coartado ya sea es mínimo lo que hay y sería una locura perderlo porque tampoco es que son claro entonces es un poco concientizar a la gente y concientizar a los políticos y a los futuros gobernantes que mantengan y garanticen el derecho a la cultura el derecho a trabajar y que se mantengan lo que ya está vigente y que se vean políticas en todo caso de incrementar y de ver cómo se puede lograr más desarrollo todavía porque estamos en buen camino pero en este momento estamos como insertos en esta incertidumbre que nos estaba mantuvieron o piensan mantener porque es interesante con los candidatos digo legisladores nacionales candidatos a legisladores nacionales si mantuvimos charlas mira yo particularmente todavía no pero sé que desde los espacios estos de donde de artecord y de donde estamos asociados se están o tuvieron algunos encuentros con representantes o encargados de cultura de los medios oficiales y bueno siempre el apoyo es si estamos de acuerdo está todo lindo está muy lindo pero en concreto no es no es mucho lo que lo que se hace tenemos cierto apoyo de municipalidad de provincia pero no es una cosa sistemática y que uno pueda estar seguro digamos de que va a haber una política de desarrollo cultural entonces siempre tenemos que estar yendo estando ahí un poco haciendo pasillo bueno pero si la idea también es cuando se definan más las cosas juntarnos de vuelta e ir a peticionar digamos o charlar con los que ya estarían elegidos digamos claro 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 bueno ¿se piensa hacer otro tipo de alguna movilización más? yo calculo que si no estoy en la organización pero calculo que un antes del 22 de octubre se va a hacer alguna otra marcha o alguna otra manifestación para bueno para apoyar y para concientizar a la gente que esto tiene que la cultura no se puede apagar no se puede soslayar y no se puede retrasar de fondos al arte de la cultura bueno querido ángel la verdad un placer como siempre hablar contigo mañana la invitación la invitación es mañana a las 21.30 en la sala de teatro del espacio marino los perros del teatro del guarán con la autoría de Carlos Schoader bajo mi dirección y los actores bueno te digo quiénes son los actores por favor por favor Sergio Nis Francisco Fernández un actor chaqueño que es el que los reemplaza a este actor que se fue estamos incorporando gente del Chaco Jonathan González y bueno quienes hablan Ángel Quintela son los actores y en la parte técnica Tincho Romero Sánchez y Emilia Quintela todo ese equipo vamos a estar mañana de 21.30 y esperamos a todo el público que concurra a presenciar los perros porque después es un tema que da para el debate que da para charlarlo al final de la obra te digo por este tipo de puesta y por esta por esta acción que sucede en 1978 pero que hoy no está del todo lejana absolutamente absolutamente bueno ¿cuántos años cumple ya el Teatro del Guarán? El Teatro del Guarán nacimos en 1979 89 o sea que 44 y pico 44 años 44 años sí 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 bueno de ahí seguimos junto con el Teatro Vocacional puede ser el Vocacional es un poco más viejo que nosotros un poco más viejo pero están apoyando siempre desde afuera y los Cunuevos que es nuestro semillero ¿no? bueno Sergio Unís Laura Quiñones María Lavalliejos y otros tantos que estamos trabajando lo que se pueda como se pueda pero nunca bajamos los brazos claro qué bárbaro qué linda historia la del Teatro del Guarán también ¿no? sí proyectando escribir un libro sobre la historia del Guarán ah bien sí justo me trajiste a la memoria que hay quienes este hay gente interesada en juntarse con nosotros y empezar a rememorar y a y a y a plasmar en un en un libro eh todos estos estos 44 y no sé cuántos más eran de historia del del Guarán viste que ahora todo es recordar 40 años de democracia de la música la película claro justo tenemos también nosotros 40 y pico de años nosotros claro surgimos en 1980 este plena dictadura digamos plena dictadura claro plena dictadura sí sí así que bueno eh estamos en eso trabajando en ese en ese libro en un recopilar el otro día mirábamos fotos y son fotos de blanco y negro de de esa época viste sacadas con con una cámara en esa época de antigua antigua ahora tenemos que escanear las fotos levantar a las redes cómo cambiaron los tiempos nosotros somos ya de la sí 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 de los rollos en la época de la pandemia por ejemplo hicimos así por streaming las obras claro que no se podía hacer por zoom también se hacían por zoom se hacían hicimos clases por zoom de todo hay que reucárselas sobre todo el sector artístico estuvo muy afectado y el artista es especialista en poder reucárselas y remar en el luce de leyes son años de lucha porque no es patrimonio de un solo gobierno esto de no apoyar concretamente a las actividades culturales siempre están un poco sospechadas siempre están como no digo abandonadas pero no tenías en cuenta claro no tenías en cuenta no se considera como algo no sé algo útil de mercado pero si no estuviéramos los artistas tampoco la vida sería posible y que te parece que te parece que te parece podemos pensar y todos los días en todo momento recurrimos a los artistas siempre al arte en todo momento que sería sin teatro cine televisión música sin pintura sin libros sin literatura es imposible la verdad que sí algún alumno así que vos digas este está o alumno alumna de ahora que este año así que vos digas le tengo fe que este va a ser un gran así sí tengo dos dos o tres que vienen que están haciendo conmigo un año y pico ya de teatro de cursos y ahora están por vamos a hacer alguna obra pero como cierre de taller digamos ah bien bien y después si sale buena la metemos como obra para el público claro porque así así nació una obra que se llamó sueño de barrio que salió a partir de un taller y después salió muy buena la pusimos en escena y ganamos la fiesta provincial de teatro con esa obra y de ahí surgieron Antonio Gómez Antonio claro que lo vimos en un videoclip el otro día Antonio Gómez Sergio Nis era nuestro compañero acá después por razones sí sabía 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 que estaba trabajando y bueno él Sergio Nis Laura Laura Quiñones y bueno a ver que otro más estaba ahí Fernando Marturet bueno Javier Escurra son de ese año bueno Mariela Beliejo es un poco más atrás pero Mariela es abogada ¿no? Mariela es abogada sí sí trabaja en un juzgado ¿no? no es abogada independiente ella trabaja claro en el Poder Judicial en el Poder Judicial claro en el Poder Judicial Ángel querido gracias muchas gracias Néstor muchas gracias bueno están obviamente invitados y te esperamos cuando quieras bueno como no cuando hagamos la reposición por otra fecha o alguna otra obra o algún otro proyecto que tengamos en el o mandas a cualquiera de los chicos que surja pueden venir algunos te escribo y bueno vamos a estar acá todas las semanas estamos acá muy bien muchas gracias y mañana esperamos mañana entonces en el Teatro Espacio Marino Santa Fe 847 no se pierdan Los Perros eh dirección de Ángel Quintela que también este acá